Este es la rueda de prensa de Diego y yo, o bien debía robar pocos minutos, ¿no? Pero bueno, es la primera vez que me subo aquí a despedir a un jugador en estos últimos tres años y si me subo es por algo, ¿no? No tengo que decirlo delante de la prensa, él ya lo sabe, que para mí la relación con Diego ha sido extraordinaria, ¿no? No solamente a nivel personal, sino a nivel de club. Por eso quiero hoy decirlo públicamente y agradecerle a él, aunque ya se lo he agradecido, todo el comportamiento que ha tenido, tanto dentro del campo de fútbol, dentro del estadio, dentro de los vestuarios, como fuera, ¿no? Ha sido capitán durante estas dos últimas campañas, capitán como parte del equipo de los capitanes, ¿no? Y hemos tenido reuniones, todas fáciles, no había ninguna dura. Al final hemos llegado siempre a un acuerdo y la verdad es que nunca he tenido ningún problema con él. Todo lo que hemos hablado siempre ha llegado a buen puerto, tanto dentro como fuera. Yo dentro del estadio nunca suelo entrar, lo sabéis, no tengo capacidad para ello. Y lo único que puedo decir es que como jugador me gustó, como persona me gustó y que lo único que les deseo ahora, hoy, es que tenga toda la suerte del mundo y que pueda disfrutar y que pueda seguir disfrutando, ¿no?, con el balón al equipo que se vaya. Aquí en Jaén ya sabe que tendrá su casa, por un punto, en el Real Jaén tendrá su casa, cuando él quiera venir, cuando quiera algo del Real Jaén tendrá que llamarme a mí o a cualquiera de los compañeros que estéis aquí. No, bueno, agradeceros a todos, pues, que estéis aquí, que es un día muy especial. Es la despedida de un gran club donde hace dos años y medio, pues, bueno, a nadie le... nadie ha apostado por venir aquí. Mucha gente, compañeros con los que guardo gran amistad, apostamos por venir aquí. Hicimos un proyecto ilusionante y, bueno, yo creo que conseguimos el objetivo de ilusionar a una ciudad, de que creyeran en nosotros. Y, de hecho, el fruto ha sido, pues, poder llegar el club a segunda división, que es donde creo que se merece. Es que he vivido en muchos. No te sabría decir. He vivido... No, me viene a la cabeza muchos. Momentos malos, pocos. El día de Ponferrada, pocos. Pero momentos buenos, infinitos. A ver, soy lo suficientemente inteligente como para saber que no entro en las ideas del entrenador, ¿no? Yo quería jugar, me salió una oportunidad buena en el extranjero y yo sabía que en España no quería volver a jugar porque, bueno, en los cinco últimos años había conseguido cinco play-offs, dos ascensos y la verdad que la ilusión por bajar de categoría otra vez no era mucha, aunque sí, excepto que hubo interés de varios equipos muy fuertes de la categoría. Pero, bueno, quería probar otras experiencias, ir al extranjero y, bueno, tengo la suerte de que me acompañe a mi novia para vivir esta gran experiencia. Sí, lo que pasa que, como le comenté ayer a Manolo, esto es fútbol. O sea, es que hay que ser claros. Ahora mismo valen los resultados. Es cierto que los años anteriores jugaba incluso estando lesionado y este año la exigencia es mucho más. El entrenador se decantó por otro tipo de jugadores, le salió y le está saliendo bien. Y es que solamente hay que, bueno, que aplaudir esa decisión. Yo si me voy es en parte por eso, ¿no? Porque yo lo que quiero también es sentirme importante y sentirme otra vez el jugador que era porque, bueno, yo tampoco pienso que haya cambiado mucho en seis meses de un año para atrás. Bien, es una relación buena, como siempre. Ha sido una relación cordial. Yo igual, cuando yo hablaba con ciertas amistades mías, ¿no? A joder, ¿por qué no hablas con el míster o dialogas algo en tu situación? Yo le comentaba que es que yo no tenía que hablar con el míster nada porque igual que no hablaba con él cuando jugaba, no tengo que hablar con él cuando no juego. O sea que siguen siendo buenas relaciones, relaciones cordiales. Bueno, yo creo que todo, ¿no? Me llevo grandísimos amigos, me llevo una novia de aquí y, bueno, la oportunidad de conocer una ciudad donde yo pensaba que... Y, bueno, la oportunidad de conocer una ciudad que hablinas Yo creo que todo, ¿no? No, eso ha significado mucho para mí. Podríamos decir que es mi segunda casa. Bueno, la cuestión es que me voy. A lo mejor siempre hubiera deseado haber salido de otra forma, pero ha sido así y hay que aceptar las situaciones que pasan y es lo que toca en este momento. Yo siempre pensé en salir de otra forma del club, pero ha surgido así y hay que aceptarla. Está claro que les agradezco que hoy estén aquí conmigo porque es un día especial. Ellos saben que yo siempre he intentado darlo todo por ellos, siempre les llevan en el corazón. Y bueno, aunque ahora estemos en la distancia, les seguiré apoyando igualmente. Bueno, ayer la verdad que fue un día un poco loco. Con el tema Twitter vi mil agradecimientos. La verdad que estoy muy agradecido a la afición porque siempre he dicho que me han tratado de 10. Es cierto que hay veces que he sido criticado por cierto sector, pero bueno, eso es normal dentro del fútbol. Si no nos critican, pues para eso nos quedamos en nuestra casa. Pero solamente puedo decirles que sigan animando al equipo como están haciendo, que gracias a ellos y con ellos se va a conseguir la permanencia seguro. Bueno, me voy a Hong Kong, a Le Quiche, que van ahora líderes de la liga. Y bueno, yo creo que es un buen proyecto, es una liga interna donde hay tres españoles. Me puse en contacto con el chino Lozada, que fue un jugador del Oviedo. Me dijo que le gustaría mucho ir allí y todo eso. Y pues bueno, yo le hablé con mi novia. Ella también quería salir para vivir la experiencia. Soy joven, tengo 29 años. Y es una buena oportunidad de abrir camino en otro país donde yo creo que puedo vivir una experiencia muy bonita. ¿Vale? Muchas gracias por venir. Gracias. Gracias.